Hola a todos les habla Strider Volvemos a los videos de historia de un videojugador Mi historia como videojugador En este capítulo tercero Llegamos a los 16 bits A Super Nintendo, al Genesis Yo para hacerme de la consola de Nintendo Tuve que vender mi antiguo NES Con todo y Super Mario Bros 3 Y pues fue una perdida muy grande Pero pues se quería avanzar Y ahora la moda pues tenía que hacerlo Bueno en aquellos tiempos la moda Y pues creo que todo lo empezamos con Super Nintendo Con Super Mario Bros Que se veía extraordinario La verdad es que la gran mayoría de los juegos de Super Nintendo Bueno dependiendo también que los programen y demás Pues los gráficos no tienen problemas No hay problemas como en Nintendo anterior Son nítidos Muy buenos juegos en esta consola Yo no tuve las dos consolas de 16 bits al mismo tiempo Así es que pues no puedo opinar de cual es Pues como no las viví en el momento las dos No las tuve al mismo tiempo Pues no puedo darles una opinión muy clara de como era el mercado O aquel tiempo Pero si pues la verdad es que Super Nintendo Pues avasalló a Genesis Por lo menos aquí en lo que es México Y lo hizo pues con un montón de juegos muy buenos Creo que esta fue la consola donde todavía Nintendo Tenía muy buenas terceras tier party le llaman Osea estudios ajenos de Nintendo Hacían muy buenos juegos para esta consola Pues Capcom con Street Fighter, Konami Con adaptaciones de las Tortugas Ninja O juegos de futbol como International Superstar Soccer Creo que se llamaba No se diga de Enix ahora se llamaba Enix Square South En aquellos tiempos Todos esos estudios externos a Nintendo Hacían muy juegazos para esta consola Por su parte Pues les hablaré de una vez de Genesis Yo lo conseguí después Cuando tuve un negocio Y tuve algo de ingresos extra Lo primero pues obvio que jugué Y veía en aquellos tiempos Que Genesis tenía por ejemplo una adaptación de De Strider Que es mi sobrenombre Y mi personaje de mis personajes favoritos De los videojuegos Y había una adaptación para Genesis De Strider Pero pues no Era muy difícil conseguirla En aquellos tiempos Si era más efectible Pero pues no Yo me decidí por Nintendo Y así es que dejamos Dejamos Strider para después Pero que no pude conseguirlo Pues luego Sony Que me gustaron mucho Eh La consola de Genesis Me parece que Se tiene Sobre todo en el asunto gráfico Son Son como que manejan Menos colores Pero hay ejemplos muy buenos Y ya leí en algún Pero anterior Por ejemplo Airworld Jim Que se ve mejor Si se ve Se ve muy bien Se ve Incluso podría decirse que hasta mejor Que la versión de Airworld Jim 2 Para Super Nintendo Entonces Creo que Personas que saben programar Sabían programar Para cada una de las máquinas Pueden hacer adaptaciones Estupendas En este caso La verdad es que Pues Ahora tengo más catálogo Y aquí lo muestro De Genesis Tengo Road Rush 2 y 3 Aunque no Bueno aquí no muestro el 3 Tengo Doble Trouble Shutter Es un tiroteo Que Me gustó Es cortito Pero está difícil Y La verdad es que Tengo más juegos De Genesis Ahorita que en Super Nintendo interiormente Pues En Super Nintendo Pues No podemos jugar de todo Yo Jugué Zelda Jugué Metroid muy poquito El Metroid No lo entendí muy bien Lo vendí Ahora Me arrepiento De cierto modo Tuve también Castlevania Dracula X Que es difícil de Conseguir ya Y se ve mucho de Precio Son Como les digo Y les he dicho en todos los videos Son tonteras que hace uno con el tiempo Con la necesidad Este Pero Si pasó Y Pues Muchísimos juegos DOOM Killer Instinct Mortal Kombat Aquí Aquí en esta generación También se marcó el asunto de De la clasificación Eh Como el problema de Mortal Kombat Con Títulos como Killing Instinct Que también fue Por alguna parte de De los medios Eh Atacado Entonces se hizo una clasificación ya para Para poner mayores de 18 Eh Mature Eh Everyone Eh Tinto Todas esas clasificaciones que ahora Todavía Están vigentes Se hizo en aquellos años Del 94 95 Por cierto una anécdota que Quiero decirles Es que Yo ya tenía dinero para comprarme un cartucho Nuevecito Cosa que normalmente no hago porque Compro la mayoría de las cosas Usadas Y ya Con algún tiempo de haber salido Pero aquel tiempo pues Se me alcancía Ya tenía El objetivo de comprarme El Super Street Factor En aquellos años Y ¿Qué creen que pasó? Pues El horro de diciembre Famoso aquí en México En ciertos politiquitos que tenemos Eso Aumentó el dólar al doble Lo Lo dobletió Y Mis sueños dorados de comprarme un cacer nuevo Con Su cajita y su instructivo Se fueron al demonio Gracias a Nuestros amados Políticos Y Pues Gracias Y eso Así es la economía Y pues Yo me quedé Con las ganas De todos Más pues Conseguía Juegos Usados Cambiaba En fin Fue una época muy buena La que más me Me marcó Más me gustó Disfruté de Megaman Por ejemplo Megaman X X2 X3 también El juguete Creo que fue un emulador Me disculpen La indiscreción El juguete El juguete El juguete Y bueno Pues estoy casi llegando al final del video Y también aquí Ya a finales de este video Se dan imágenes de Star Fox Un juego Que iniciaba con el 3D Y Con estas imágenes Los dejo Por el momento amigos Muchas gracias El juguete El juguete El juguete El juguete El juguete